La demanda de los alegatos ¿Quién va a saber en esta entrevista cómo han trabajado los historiadores para que sea tan sustentable esa presentación de los alegatos? Y Fernando Cajillas nos va a dar muchos elementos de lo que es importante que usted conozca. Pero antes de irnos con la entrevista, vamos a estar con los detalles de lo que ha significado la última conferencia de prensa que ha dado el presidente Evo Morales. Así que Martín está con la posta en este momento. Gracias, indudablemente fue la presencia del presidente Morales muy temprano en la mañana en Palacio de Gobierno, quien hablaba primero de la satisfacción de haber escuchado y haber presenciado los alegatos orales, el trabajo en equipo, el trabajo jurídico que defienden la demanda marítima en la área. El presidente expresó su enorme satisfacción por la intervención del equipo jurídico que representa al país ante la Corte de Laia y dijo que los argumentos fueron impecables ante la dilación de parte de Chile para resolver el tema marítimo. Sorprendido por tantos argumentos jurídicos, históricos, irrebatibles, impecables en su exposición. Y nuevamente demostramos, no solamente ante la Corte Internacional de Justicia, sino también ante el mundo, ante el pueblo chileno, que estamos con la verdad. Pero tras el retorno del presidente Morales, y que se quedará en nuestro país hasta el fin de semana, anunció que dentro de seis horas estará presente con todo su gabinete, escuchando los alegatos orales que Chile comenzaría a partir de las cinco de la mañana. Acabamos de terminar el reunión del gabinete, mañana a las cinco de la mañana vamos a estar acá, escuchando la intervención seguramente de la gente chileno, su equipo jurídico. Para ver las respuestas. Pero la manera de entender los alegatos de la demanda, para mí no tiene argumentos jurídicos e históricos para demostrar lo que han incumplido los compromisos. Su derecho, vamos a escucharlas por supuesto. Y el presidente Morales una vez más anticipaba que Bolivia va a ser respetuoso del fallo del Tribunal Internacional de Justicia, y además contestó algunas preguntas de los medios chilenos que estaban ubicados en Palacio. Las soluciones, pues tienen que respetarse, porque si somos parte de las Naciones Unidas y parte del Pacto de Bogotá, pues tenemos la obligación de respetar las normas internacionales, donde impera el derecho internacional. El presidente dijo que Chile no cumple sus compromisos de solucionar el tema marítimo, y explicó a periodistas de ese país que Bolivia nació a la vida republicana con territorio propio, que fue despojado por Chile, y ahora se exige mediante la justicia recuperar una salida soberana al mar que por derecho corresponde. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su equipo jurídico en la Haya. No hay un fallo que va a ser predeterminado. Yo le pregunto, el 825, ¿de quién era Antofagasta? Presidente, hay dos visiones distintas, usted lo sabe. Usted ha tenido una disputa, de hecho, con el presidente Piñera. Eso no quiero decir lo siguiente. Si pasemos la historia, cuatro constituciones políticas del Estado chileno se conocen a la salida al mar. Si pasemos el Tratado de 1866, a los límites, dije dónde estaba la salida al mar de Bolivia hacia la Nación del Pacífico. Bueno, esa es la historia, ¿no? Y datos que recordaba el presidente para contestar a la prensa chilena. Don Fernando Cajías, ¿cuánto tiempo trabajó el equipo para hacer sustentable esta demanda junto a varias personalidades como usted en el tema de la historia, de lo que ha significado la guerra del Pacífico, de todo lo que ha significado ya esos compromisos, esos acercamientos que finalmente, pues, lastimosamente no llegaban a buen puerto. A ver, cuéntenos un poquito de cómo se ha trabajado en esta demanda, especialmente con el aporte de los historiadores. Bueno, fue un trabajo muy permanente de dos años aproximadamente. Yo recuerdo que estaba saliendo de clases y recibí una llamada del Palacio de Gobierno y una exalumna me decía, bueno, el presidente quiere hablar con usted, ¿no? Y yo dije, pero, ¿qué quiere hablar conmigo? Y, bueno, pero fui inmediatamente y me contó, pues, la historia que durante varios años había estado en esta negociación bilateral con mucha esperanza, ¿no?, con la señora Bachelet, pero como muchas veces sucedió en nuestra historia, dilataron y dilataron una propuesta concreta. Entonces, sí hubo la agenda de los 13 puntos que incluía la cuestión marítima, pero no se avanzó más y ya el vaso se le comó cuando yo gobernaba a Piñera, cuando me habían prometido entregar una propuesta, si mal no recuerdo, en diciembre, y pospusieron la reunión y entonces ahí ya tomó la decisión de llevar esto ante la AIA. Entonces, seguramente los asesores le dijeron que yo había escrito varios libros sobre este tema. Bueno, me pidió si yo podía hacer la parte histórica, coordinar. Y, bueno, me dijo, y no le molesta que esté la prensa un ratito para anunciar. Nunca he visto tanto periodista al frente. Y ahí empezó, ya éramos dos personas. Saavedra era el que fundó Diremar y yo y un equipo de apoyo. Y ahí, pues, surgió toda la idea de hacer una primera parte de trabajo, además de la parte jurídica que tenía otro equipo, hacer un gran centro de documentación. Entonces yo pedí que pudiera poder contratar también a un equipo de historiadores, junior, ¿no?, para que hagan todo este trabajo. Fue un trabajo de hormigas. De bibliotecas, de archivo, trabajamos en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la biblioteca del archivo de Sucre, que nos nutrió toda información de la universidad, el archivo del Congreso, que es muy rico. Entonces se hizo un importante centro que está en Diremar, ¿no?, donde además una biblioteca virtual enorme, porque lo que se ha escrito sobre el Pacífico es enorme, ¿no?, desde muchos puntos de vista. Ahora, también mencionábamos, por ejemplo, los aportes que dieron familiares, incluso de personas, que han sido autoridades nuestras, y que, bueno, me acuerdo de la hija, ¿no es cierto?, de Alberto Björnland, exactamente. Bueno, además de este equipo de aproximadamente 15 estudiantes, porque hubo varias fases, ¿no?, en el trabajo, hubo muchos aportes, por ejemplo, en la historia más contemporánea, de ex cancilleres, por ejemplo, Murillo, Fernández Saavedra, ¿no?, que fue el que estuvo en varias ocasiones de canciller, una de sus más importantes fue, justamente, como se ha recordado, la resolución de la OEA. Björnland, se sabe, que fue el último embajador antes del rompimiento de relaciones en Chile, y precisamente su familia donó parte de la correspondencia. Gumusio, que fue viceministro en la época de Carlos Mesa, cuando hubo un rompimiento también fuerte en Monterrey, también brindó mucha información, el escrito también, de las negociaciones posguerra del Pacífico. Así que un trabajo en equipo muy grande, por parte de los historiadores, y había argumentos para dos, ¿no?, para esto que se ha estado utilizando ahora, pero también para el incumplimiento del tratado, que es otro aspecto importante para los abogados. Una segunda, una proyección a futuro, porque ahora estamos embalados con el tema de la demanda, pero yo creo que hay muchos puntos de las actitudes de Chile hacia Bolivia, el incumplimiento del tratado, aguas del Silala, Río Lauca, en fin, una serie de arbitrariedades que ha cometido el... Bueno, han cometido gobiernos del vecino país, ¿no es cierto?, porque una cosa son los pueblos y otra cosa son los que gobiernan. Yo creo que algo también importante es que se ha roto el mito, yo creo que ahora se ve más claramente, de que en Chile ha habido una sola política, no es así. Ha habido también una división muy grande, tanto en la política interna, ahora mismo se puede ver todas las últimas elecciones, el que gana y gana con un poco más de la mitad y el que pierde con menos de la mitad. Es una sociedad bastante dividida políticamente y sí han tenido un discurso más o menos parecido, pero yo dividiría en tres, ¿no?, los que nos apoyan así a rajatabla, como el Partido Comunista, o los humanistas cristianos, ¿no? Pero, lastimosamente, tienen el 5% de la votación, pero bueno, 5% de 20 millones es harto, ¿no? Luego están los ultra radicales, como el comandante Merino, que fue el que impuso el canje territorial, que son los duros, ¿no?, ni un metro, y han contagiado mucho, ¿no? Y toda esta cuestión de la concertación, los socialistas, los democristianos, que sí, cuando estaban en la oposición, dieron discursos muy favorables a Bolivia, y ya luego con el gobierno, yo creo que es fantasma de la época militar, que dicen, bueno, ahora vamos, si decimos algo del mar, pues va a ser el contrario. Por ejemplo, cuenta Murillo, ¿no?, de cómo se había quedado y que sea una agenda sin exclusiones, a partir de Algarve, el 2000, pero la canciller se volvió tímida y no llevó adelante, ¿no? Entonces dilatan, dilatan. Por eso es que a veces no entienden, dicen, ¿por qué han abandonado la negociación bilateral? Es que no estaba llegando a nadie, ¿no? Y por eso esperamos, con la cuestión del fallo de la AIA, se vean obligados moralmente a negociar, pero negociar de buena fe y negociar una salida soberana. Y como se recuerda, 13 veces la OEA dijo, negocien una salida soberana y útil, ¿no? Inclusive el 83 estaban los de Chile y aceptaron. Entonces cada año teníamos que informar cómo había avanzado la cosa. Y lastimosamente, también la política interna afectó, ¿no? No se hizo cumplir esa resolución, pero sigue vigente. Y eso hemos sacado, ¿no? Y ha originado todas estas... Estas reacciones. Pero ya cerrando nuestra entrevista, por los elementos que también van colocando las diferentes autoridades que han estado en la AIA, los que han presentado los alegatos, las respuestas de las autoridades chilenas, es cierto, ellos están pecando en muchas contradicciones. O sea, lo de insulsa ha sido fatal. No sé qué dirán quienes son parte de la historia de este organismo, de decir que sus resoluciones no valen. No valen. Que venga de un expresidente. De un expresidente o de un exsecretario general de la OEA. Realmente, como que a todos se ha debido sorprender y descolocar esas reacciones. Y reacciones que, sin lugar a dudas, marcan la situación en la que están las autoridades chilenas, definitivamente, ¿no? O sea, llegar a esos extremos como que para justificar algo de su país, desconocer algo tan... Yo creo que toda la opinión pública destaca que esta causa siempre nos une, pero creo que el español nos ha unido más, ¿no? Con todo ese discurso, además, mostrando ese gran conocimiento sobre el tema, ¿no? Yo creo que sorprendió, y sobre todo a los chilenos, que agarren ese otro giro, ¿no? Estaban esperando que íbamos a pedir la revisión del tratado y no, ha sido recordarles. Bueno, y ahí nosotros recogimos todos los amigos un poco de la solución, ¿no? Por eso, como decía ayer nuestro abogado español, al final, ¿no?, de la entrevista, dijo, bueno, ojalá todos sean como González Videla, que es el presidente de los años 50, que fue un gran estadista, que dijo, si no... Hay que solucionar lo de Bolivia, porque si no tenemos una mala vecindad o estamos bloqueando la unidad intercontinental. Eran tan serios, por ejemplo, en la última fase que nosotros trabajamos, damos un argumento, por ejemplo, que Santa María, el canciller de Chile, ya dijo en la guerra que les vamos a quitar todo su litoral, pero no los podemos dejar sin puerto. Entonces, tomemos a Arica. En realidad, Arica no estaba en sus planes para dárselo, ¿no? Y ellos nos dijeron, excelente argumento, pero prueben, porque nosotros pusimos abajo citado por Querejazo. Querejazo es un autor boliviano. Encuentren la fuente primaria o algún autor chileno que diga eso. Entonces, esa última época nos tocó a nosotros. Ellos, claro, construyeron, o los abogados bolivianos, también la demanda, que a nosotros nos tocaba poner claramente la prueba de cada fase histórica. Por eso está, creo, bien sólida, además de jurídicamente, con muchas fuentes históricas. Bueno, ahí tenemos parte de lo que es esta historia, parte de lo que significa esta demanda, y con protagonistas como Fernando Cajías, que han ido hilando, ¿no es cierto?, el sustento histórico para lo que han significado estos dos días, y vamos a esperar el día lunes también cuando nuevamente nos toque estar ante toda esa corte, y, bueno, y luego esperar la definición final, que ya lo ha dicho el presidente, se va a respetar la sentencia que emita el tribunal de la Haya sobre la demanda marítima. Muchas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.